Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas más Azul, transparente y azul, que un cielo limpio en el espejo del agua Ves que el radio por tu camino ha sido fiardo por tus proteínas Es una parte mínima de lo que siento en las tripas cuando te me arrimas Voy dando saltos de alegría al pensar en la sonrisa que ilumina tu cara Cuando la química se alía con la casualidad, el resultado es magia Dame más, dame más, dame más momentos de pasión, amistad y locura Dame más, dame más, dame más que quiero empezar a volar junto a ti Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas más Azul, transparente y azul, que un cielo limpio en el espejo del agua No hay blanco, negro ni ningún color más Quieras un cielo desde que estoy contigo Todos los árboles, la luna, la mar y la ciudad son como tu sonrisa Quiero más, quiero más, quiero más momentos de ternura, pasión y locura Dame más, dame más, dame más que quiero empezar a volar junto a ti Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas más Azul, transparente y azul, que un cielo limpio en el espejo del agua Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, que un cielo limpio en el espejo del agua Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas más Azul, transparente y azul, que un cielo limpio en el espejo del agua Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas más Azul, transparente y azul, que un cielo limpio en el espejo del agua Azul, transparente y azul, como un puñado de aguamarinas líquidas dan Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Azul, transparente y azul, que me da vértigo aguantar tu mirada Gracias por ver el video.